Yo lo voy a hacer perder. Yo no me reía, te preocupes, me digo. Don Marco, ¿y qué voy a hablar el día del meeting? Ah, no te preocupes, ya veremos lo que tú vas a hablar. Y pasaron los días, Don Marco, ya se acerca el meeting, ¿yo qué cosa voy a decir? Y hoy se acerca, y me dice, Marco, ¿y qué hablo hoy día? Habla lo que sientes. Habla lo que sientes, porque tú no eres un experto hablando. Porque tú eres un muchacho que creciste sin un padre, que creciste sin la vagancia porque no hay alguien que te dirija. Y te llevo en mi plancha porque eres el espejo que refleja a todos esos niños abandonados con los cuales yo quiero sacarme el amor y trabajando para poder apoyarlos y hacernos profesionales. No te sientas mal, Junio. Te admiro por tu capacidad y fortaleza de sentarte aquí frente a nosotros. Que eres el candidato más joven que tenga la historia de Chilete. Sientete bien. Que yo soy tu respaldo. Lo voy a hacer profesional. Esa es mi promesa, señores. Porque me dijeron que lo deje, que lo vote. Para creer que cosa un monstruo, un ladrón. No, señores. Lo recojo para levantarlo de donde está. Así como voy a recoger a muchos jóvenes que están abandonados por su padre. Amigos. Para preutilizar a mi hígado, vamos a hablar un poco de turismo. Nuestra amiga Nancy, nuestra ex-requidora, está concentrada. ¿Dónde está Nancy? Con Nancy trabajamos igual. Si hablamos de turismo, el turismo es lo que genera divisas, genera ingresos. Que el turismo es traer gente de fuera para que gaste su platita acá en el pueblo. Por eso nosotros hicimos, le digo fuerza a la Feria Regional de la Fruta. En donde yo congregaba a más de 20 alcaldes. Más de 20 alcaldes que vivían con toda su gente. Y esa gente vivía y consumía en los restaurantes, en las tiendas, en las bodegas. En los bares, en los bares, o en la calle misma. Esa Feria Regional de la Fruta. Está siendo, o no sé si este año lo celebraron. Y ya no se habla mucho. Creo que debemos retomar la Feria de la Fruta. Y debemos darle la fuerza que le dimos en su momento. Recuerdo que invertimos algo de 60 mil soles. Y hubo un movimiento de cerca de medio millón de soles. Tuve la capacidad de invitar a todos los alcaldes. San Pedro, Efe, Guadalupe, Tembladera. Con tu bolsada, sus inscritos. San Juan, Magdalena, San Miguel, San Bernardino, San Pablo. Todos los alcaldes estuvieron acá. Teníamos la capacidad de convocatoria. Teníamos la capacidad de convocatoria. Y formamos, no formamos, leemos fuerza a la coordinadora de la cuenta de desarrollo de TxT. TxT, a través de ella se han logrado muchos proyectos. Pero ahora, por falta de apoyo, desapareció. Y así como ha desaparecido la coordinadora, permitimos también que no estuviera acá la fiscalía. instituciones que han sido llevadas a otros distritos porque su gente es más capaz. Eso genera ingresos. Si estuviese acá la fiscalía, hubiera gente viniendo a todos lados a ver sus problemas. Pero hoy está en Tembladera. Me envidia en Tembladera. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué somos tan desidiosos? ¿Por qué solamente pensamos en nosotros mismos si no pensamos en el resto? Solamente pensamos en lo que nos conviene personalmente. Posiblemente sean reabiertas las minas de Paredón. ¿Ustedes creen que estamos preparados para recibir a tanta gente cuando se abra los amigos? No estamos preparados. Tenemos que reacomodar el mercado. Tenemos que retomar ese campo ferial. Cada día crecemos más. No podemos estar apretados. El transporte es incómodo. Amigos, quiero referirme ahora que menciono el transporte a todos los mototaxistas. No sé cómo le hacen, pero ahí transitan y la gran mayoría de ellos sin SOAT, sin documentación. no culpo, no culpo a las autoridades, porque sé que de alguna manera tratan de apoyar para que estos jóvenes se lleven un pago a su casa. Pero ojo, ojo, sin SOAT hay un gran peligro. Entonces me comprometo con todos, sin excepción, a regularizar sus SOAT y toda la documentación que sea necesaria por única vez para poder ordenar a estos muchachos que tienen la ganas de trabajar sin problema.